Buenos días para la gente linda de mi Facebook Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña ya está Aún más cerca de Dios Y llorar Voy a gritar Y este mundo Me huirá y me seguirá Todo este camino Me ayudará A mostrar Cómo es Este grito de amor Y de fe Buenos días para la gente linda Y bueno quería compartir Este café con ustedes Y este café Es muy hermoso saber tenerlo a ustedes Y bueno gracias a Dios Por este nuevo día Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Te puedo ver Por más que sufra Te agradezco Señor También te lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo es un momento Todo es un momento Que vivimos Pero un momento Para darle gracias a Dios Por todo Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso pico Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por el perdón Este es tremendo agradecimiento Para Dios Lento